La entrega de medicamentos era lerda y se tardaban hasta días en alguno de los evais en Pérez Celedón, por lo que el área de salud buscó acciones para evitar estos inconvenientes a los pacientes y que más pronto tuvieran el medicamento. En ese sentido se hicieron los ajustes necesarios y ahora se tardan de tres a cuatro horas para despacharlas. En algunos lugares definitivamente estábamos entregando los medicamentos hasta ocho días de atraso, el tiempo de entrega, se hizo un ajuste en tanto en el tiempo extraordinario que está haciendo el personal de farmacia y ahora bajamos los tiempos mucho, realmente ahora estamos en la mayoría de los evais entregando a dos horas, en los evais más grandes como este, como Villaligia y Palmares, que son evais dobles, que son evais un poco más complejos por la cantidad de médicos que existen y la población que asiste, estamos entregando los medicamentos de tres a cuatro horas. excepto los pacientes que llegan a algunos evais donde no hay un regente farmacéutico, que trabajamos por núcleos y entregan las recetas a las tres de la tarde, pues es muy difícil entregárselas el mismo día, entonces se entregan al día siguiente. Se hacen constantemente visitas por parte del personal correspondiente para entregar los medicamentos de manera más oportuna. Se están haciendo cuatro o cinco visitas diarias para poder entregar medicamentos en los lugares y realmente siento que se ha disminuido mucho el tiempo, entonces eso es importante que la población lo sepa y que tiene que sentirlo, porque casualmente ayer fue que hicimos el estudio después de haber pasado un mes para ver cómo están esos tiempos y eso fue lo que arrojó la investigación que hicimos. En el área esperan continuar mejorando el servicio.